Puede parecer que yo no tenga sentimientos Y eso no es verdad, lo siento, escúchame Te digo también que no soy lo peor del momento Yo con mis besos nunca miento y a ti te besé Y en cada mañana en la que desperté ya no acechaban las dudas Y ahora cada lágrima que derramé se ha convertido en fortuna Mírame bien, no olvides que no pienso dejarte Haré una obra de arte tu piel Mira también Contigo el mundo es punto y aparte Y yo pienso conquistarte otra vez Recuerda también Que le doy magia a tus momentos Como cuando te ofrecí el cielo y te lo bajé Y en cada mañana en la que desperté ya no acechaban las dudas Y ahora cada lágrima que derramé se ha convertido en fortuna Mírame bien No olvides que no pienso dejarte Haré una obra de arte tu piel Mira también Contigo el mundo es punto y aparte Y yo pienso conquistarte Y en cada mañana en la que desperté ya no acechaban las dudas Y ahora cada lágrima que derramé se ha convertido en fortuna Mírame bien Mírame bien No olvides que no pienso dejarte Haré una obra de arte tu piel Mira también Contigo el mundo es punto y aparte Y yo pienso conquistarte Y yo pienso conquistarte otra vez 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 Y yo pienso conquistarte otra vez